Guareña fue portada, Badajoz fue portada y el descubrimiento sin duda, el teatro en pie. Claro que sí, ahora sí. No podía faltar, no podía faltar. Menudo viaje estamos haciendo por la región, Ana, sin movernos del teatro. Y qué orgullo, yo estoy mirando esas caras que nos están dando ahora ese plano corto y estoy imaginando ese orgullo, ese trabajo tan bonito de descubrir y de poder contar la historia y la verdad es que emociona. Me gustaría contarles un poquito de este descubrimiento que, como decimos, ha supuesto un hito histórico en el conocimiento de nuestro pasado. Los primeros trabajos de excavación comenzaron allá por 2014 y seguro que en ese momento no imaginaban todo lo que iba a venir detrás. Comenzaron con un grupo del Instituto de Arqueología de Mérida, de CECIL, liderado por los investigadores, ahí los estaban viendo, Sebastián Celestino y Ester Rodríguez. Y recientemente ha llegado el gran hallazgo que nos ha posicionado a nivel mundial. El equipo investigador del yacimiento ha sacado a la luz las primeras representaciones humanas descubiertas de la cultura tartésica. El revolucionario hallazgo, como decimos, ha puesto en el mapa a Extremadura, a Badajoz y a Guareña. Y, por supuesto, al yacimiento de Casas del Turuñuelo de Guareña. Y, en consecuencia, a propuesta de la presidenta de la Junta de Extremadura, en virtud de la facultad que le confiere el decreto 176 barra 2023, de 12 de agosto, se concede la medalla de Extremadura a los investigadores, al equipo investigador del yacimiento tartésico Casas del Turuñuelo. Entrega la medalla de Extremadura, doña María Guardiola Martín, presidenta de la Junta de Extremadura. Recoge en la medalla don Sebastián Celestino Pérez y doña Ester Rodríguez González, codirectores arqueólogos del Instituto de Arqueología de Mérida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IAM CESIF. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, autoridades, extremeñas y extremeños. Presidenta, muchísimas gracias, porque sé que es una apuesta personal por la confianza en nuestro trabajo. Y por este alto, yo diría que altísimo, reconocimiento que nos gustaría compartir en primer lugar con el equipo de investigación, evidentemente, así lo reza la propia concesión de la medalla, liderados también por nuestro grupo de obreros que trabaja con nosotros en el campo donde más sufrimos y que hoy nos acompaña a su capataz y que para nosotros es una parte más del equipo que queremos también señalar. En segundo lugar... En segundo lugar, quería compartir la medalla con nuestra casa, que es el Instituto de Arqueología, que está ubicado en Mérida, en el cual desarrollamos nuestra labor, desarrollamos, pergeñamos, diseñamos y coordinamos todos los trabajos de investigación que se hacen en Casas del Turuñuelo. Por lo tanto, también es nuestra casa y también es el lugar que nos acoge y gracias a él podemos desarrollar nuestro trabajo. Y en tercer lugar, me gustaría también que la medalla fuera un reconocimiento al trabajo de la arqueología extremeña, una profesión que es dura, que se dedica a desvelar nuestro pasado, pero que también vela por nuestro patrimonio. Por lo tanto, yo quiero también compartirlo con ellos, con todos los compañeros de la región, este premio. Miren, cuando en 2014 hicimos el primer sondeo en el túmulo del Turuñuelo, no teníamos la menor idea de lo que nos íbamos a encontrar debajo, desde luego no la dimensión de lo que nos hemos encontrado. Un túmulo que estaba sellado desde hace 2.500 años. Cuando pasaba el tiempo, a los dos años aproximadamente nos dimos cuenta de la magnitud del hallazgo y sabíamos lo que iba a suponer, lo que iba a suponer de trabajo, de excavación, de investigación y sobre todo de su puesta en valor para que fuera luego disfrutado por toda la sociedad. Pero nosotros no creíamos y queríamos trasladar esto a las autoridades y yo creo que así lo entendieron. No creíamos que fuera un problema, sino que fuera una oportunidad para Extremadura. Y yo creo que ese es el camino que hemos tomado. El Turuñuelo ha sido también siempre un ejemplo de colaboración entre las distintas administraciones y de eso estamos también muy orgullosos. Es un proyecto que empezó en 2012 con el Ministerio de Ciencia, con un proyecto muy grande, un paraguas con el que empezamos a trabajar en el Turuñuelo, que luego cogió las riendas inmediatamente a la Junta de Extremadura. Varias de sus consejerías estaban implicadas. Y un actor también principal, que fue la Diputación de Badajoz, que desde un principio, cuando los trabajos estaban recién iniciados, ya apostó por nuestro trabajo. Por lo tanto, a todos ellos les estamos muy agradecidos, como nos estamos agradecidos enormemente al pueblo de Guareña, porque nos acogió y nos acoge con los brazos abiertos. Y porque sabemos que el yacimiento no solamente va a marcar a la ciudad, sino que va a marcar también su futuro. Y esto también es importante para ellos. El Turuñuelo de Guareña se ha convertido en una investigación puntera, gracias a que participan 29 grupos de investigación. Son 70 científicos en total, tanto nacionales como internacionales, que son los que realmente han catapultado el yacimiento a esa dimensión internacional. Por lo tanto, yo, para terminar, diría que me encantaría decir aquello de que quedan ustedes invitados a visitar el yacimiento de Casas del Turuñuelo, pero claro, esto todavía es imposible. Pero será como el día de hoy, cuando llegue ese momento, será un día tan feliz como el que estamos hoy teniendo. Muchas gracias. Como comentaba Sebastián, esta aventura empezó en el año 2014. Desde entonces, y a pesar del parón que las excavaciones en el yacimiento sufrieron, tanto por la pandemia como por la expropiación de los terrenos por parte de la Junta de Extremadura, se han sucedido cinco campañas de excavación que nos están permitiendo conocer el yacimiento construido en tierra mejor conservado de toda la productoria occidental. Casas del Turuñuelo es un yacimiento excepcional por muchas razones. Primero, por su estado de conservación, tanto arquitectónico como material. Gracias a él hemos conocido la primera bóveda de adobe de la historia de la península ibérica o el primer mortero de cal fabricado por el hombre. El hallazgo de un masivo sacrificio de animales en el patio, acompañado de una escultura de mármol griego procedente del Pentélico, la más antigua también de la península ibérica, y de un conjunto de vidrios macedónicos, ya sirvieron al turuñuelo para copar muchas portadas de la prensa. Y unido eso a la calidad de la investigación, ya nos hizo merecedores del primer premio nacional de arqueología. De todos los elementos singulares de este yacimiento, quizá el más sobresaliente de todos y el que se ha encargado de recordarnos el tesoro arqueológico que tenemos en Extremadura, pues han sido el hallazgo de estos cinco relieves que sin duda se han propuesto cambiar nuestros libros de historia. Pero sin duda para nosotros, desde el equipo de arqueología, lo que creemos que hace más excepcional al turuñuelo es que ha permitido reabrir los libros de historia y cambiar la extensión geográfica e histórica que tenía Tarteso, colocando a Extremadura la cabeza de la investigación de esta cultura. Ahora afrontamos, como decía Sebastián, un futuro en el que tenemos, podemos decir, dos objetivos principales. Uno, concluir la excavación del yacimiento, su conservación y su musealización, con el objetivo de que se convierta en un referente turístico no solo de nuestra región, sino de nuestro país. Como hasta ahora, desde el equipo de Construñó Tarteso, como desde el Instituto de Arqueología de aquí de Mérida, pues será un placer seguir compartiendo todos estos hallazgos con todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.